Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. En una mañana de martes 31 de julio, feliz día a todos los periodistas del país, aquellos periodistas que todos los días se levantan para transmitirnos el acontecer nacional e internacional para que nos puedan de manera fiel decir qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro país. Felicidades a todos los periodistas salvadoreños en este día tan especial. Hoy es también día de San Ignacio de Loyola, la comunidad jesuita de fiesta. Este día celebran a su patrono Ignacio de Loyola. Es interesante la vida de Ignacio de Loyola. Así que felicidades a todos los miembros de la comunidad de la Universidad Centroamericana UCA y a todos los jesuitas que están en el país, que son aliados nuestros. También tenemos algunos convenios ya en la UCA con TVX en producción. Así que felicidades a esa comunidad. Ya me acompaña en el estudio el alcalde de San Marco, Fidel Fuentes, para hablar de la coyuntura política, para hablar un poco de los temas que están sonando en nuestro país. Fidel, gracias por venir con nosotros otra vez. Gracias porque siempre estás atento a nuestro llamado. No, gracias Julio. Buenos días por invitarme y por supuesto buenos días a todos los televidentes. Y aprovecho también para felicitar a los periodistas en su día. Perfecto Fidel, vamos a tener tiempo de platicar de todos esos temas tan interesantes que están pasando en la vida política del país. Yo quiero también pedir disculpas a veces algunos invitados nuestros no están llegando. El día de ayer habíamos invitado al economista Luis Membreño, que fue asesor del gobierno de Francisco Flores. El economista Luis Membreño estaba con nosotros, pero al final no pudo venir y tampoco nos dio explicaciones del por qué nos tuvo acá. La semana anterior también habíamos invitado a la candidata a la vicepresidencia del país, Karina Sosa, y también a última hora se excusó por cuestiones de salud. Pero siempre estamos nosotros aquí pendientes de ustedes con nuestros programas, pero a veces nuestros invitados también nos fallan. Esa es la propuesta para hoy. Hoy el alcalde de San Marco, Fidel Fuentes, vamos a platicar del tema del FMLN, por supuesto. Vamos a platicar cómo se ve de cara a las próximas elecciones 2019. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Un saludo muy especial a todos los compatriotas que fuera del país sintonizan nuestro programa. Ya tengo en mis manos el diario Colatino de este día. Y dice, sentencia de la sala es la que perjudicó a CD. Dice Julio Olivo, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ante las críticas que recibió el presidente del tribunal, dice, miren, es la sentencia de la sala la que complicó al CD. No, nosotros, algo así quiere decir. También una fotografía de la conmemoración de la masacre de los estudiantes en 1975. Ahí aparece la fotografía que el diario Colatino nos pone esta mañana. Imagínate un periódico de los matutinos dijo en 1975, policía dispersa a estudiantes. Y ha sido la peor masacre contra los estudiantes de la Universidad de El Salvador. Pero bueno, así las cosas en nuestro país. Ya está conmigo el alcalde de San Marcos, Fidel Fuente. Fidel, gracias nuevamente por venir. Un país complicado, Fidel. Y estamos a meses de las elecciones y todavía las cosas poco revueltas, ¿verdad? Sí. No, ha estado estas últimas semanas. Bueno, y quizás en cuestión de día las cosas han estado cambiando de la noche a la mañana. Hay mucha actividad a nivel de las diferentes instancias jurídicas de nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral, específicamente los magistrados, han tenido que marcar en la historia de este país algunas decisiones que obviamente van a ser para ser condenados o para ser absueltos. Pero la verdad que han tenido que tomar decisiones. La sala constitucional, dicen algunos, se fue sin pena ni gloria. Sí, bueno, hablando específicamente en esta última parte en materia electoral, ellos fueron como Poncio Pilato. Se lavaron las manos de las cosas que tenían que decidir, por lo menos en términos del CD. Se lo dejaron al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral toma las grandes decisiones. Ahora, no se han ido sin pena ni gloria. O sea, esta sala de lo constitucional ha marcado en el país una serie de situaciones que van a quedar en la historia. Decisiones que prácticamente afectaron nuestro país en el entorno político, en el entorno jurídico y ha tenido diferentes posicionamientos dentro de la sociedad y en el ámbito político, sus decisiones, para unos bien, para otros mal. Pero en conclusión, pues, ha estado claro que ellos obedecieron una línea ideológica de derecha en la mayoría de las decisiones, trastocaron el sistema jurídico de nuestro país, sobre todo a nivel de la elección de funcionarios de segundo nivel. Fidel, y esto, pues, obviamente marca y deja jurisprudencia en un montón de situaciones que de acá en adelante podrán perjudicar o podrán beneficiar el futuro de nuestro país. Muy difícil despolitizar partidariamente estos organismos, Fidel. La gente dice, es que deberían ser apolíticos, pero realmente esto es muy difícil de lograrlo. No, eso es imposible. Es imposible, ningún funcionario, ninguna instancia de ningún órgano del Estado va a poder decir que va a ser apolítico, eso es imposible. Todos son políticos y al final todos obedecen a una línea ideológica que va desde lo personal hasta los compromisos que se puedan generar, ya sea de manera transparente o no transparente, que es lo que está en cuestión. Pero las decisiones que se han tomado marcan definitivamente orientaciones de intereses de sectores. Por ejemplo, el caso del CD, por decir algo, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia saca una situación que tenía prácticamente casi tres años de estar engavetada a partir de un movimiento de que se inscribe un político y acelera una decisión que obviamente presiona al Tribunal Supremo Electoral a tener que tomar otra decisión? Y vuelve convulsa la situación política electoral. Entonces no podemos decir de que ellos tenían calendarizado, ¿verdad? Que en su última semana iban a tomar una decisión de ese tipo. No. Y a pocas horas de irse lo hacen. Estaban obedeciendo al interés específicamente del Partido Arena, hay que decirlo así, que estaba interesado o está interesado en anular una candidatura de alguien que aspira y que ya tenía prácticamente su vehículo para hacerlo. Pero a partir, por supuesto, también de decisiones que se habían tomado de no inscribirle el partido al caso del señor Buccal. O sea que no hay nada aquí que se está haciendo al azar o que es parte del plan de trabajo de una institución. Al pueblo le ha quedado claro, le ha quedado claro a toda la clase política de este país de que las decisiones que se toman a nivel de Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional y a nivel del Tribunal Supremo Electoral no es la conciencia plena del quehacer de los magistrados, sino obviamente una línea política, ideológica que tienen que cumplir. Imagínate que hoy con una asamblea legislativa, Fidel, bastante derechizada, donde la derecha controla prácticamente la asamblea legislativa, ¿qué puede venir? Falta la elección, están atrasados, no hay sala constitucional en este momento, están las deliberaciones, esperando otros momentos políticos también, pero el país no cuenta con sala constitucional. Y también se dice, bueno, están habiendo muchas negociaciones para elegir a la sala, pero estamos dependiendo todavía de esas cuotas, de esos intereses fácticos de los cuales tú estás hablando. Queda comprobado, ¿verdad? Se hace un proceso en el que se entrevistan a los candidatos, que se presentan sus currículum, toda su experiencia, para terminar en lo que ya los medios de comunicación han filtrado, que son los favoritismos que tienen los partidos políticos por X candidatos, los cuales a todas luces no están centradas en su gran capacidad, desempeño o idoneidad en sus destrezas jurídicas, sino que obedecen claramente a sus intenciones de que les sirvan a cada una de las fracciones a sus intereses. Eso está claramente demostrado y el gran problema es que no hay acuerdo, no hay consenso. Cuando se miran las aritméticas de las preferencias por cada una de las fracciones, pues obviamente da la impresión que nunca se van a poner de acuerdo. Pero como están presionados a tener que nombrar magistrados, pues no sabemos al final cómo va a resultar esto. Ojalá no vaya a resultar como los magistrados que van saliendo, que al final fueron cocinados en, si mal no recuerdo, en casa presidencial, en una negociación política que lo que trajo fue perjuicios para el país. También el otro escenario es el Tribunal Supremo Electoral, como tú estás mencionando, Fidel, donde también la cuestión de los intereses de los partidos políticos es obvio, ¿verdad? Es obvio. Hay resoluciones también. Imagínate hoy, Julio Olivo dice, mire, la sala nos complicó a nosotros. La sala dio un sentencio al final, en las últimas horas antes de irse, y nos complica. Y el Tribunal Supremo hace tres años toma una decisión sobre el caso del CD y otros partidos y no los cancela. Y manda una nota a la sala y la sala no contesta. Pero ahora todo lo revuelve, como tú dijiste, con un personaje político que ingresa y que pudiera estarle causando problemas, sobre todo a la derecha, dice, bueno, hagámoslo, y lo hacen express. Y el Tribunal también que de manera express tiene que resolver. Y al final resuelve cancelando a los partidos en mención. El Tribunal Supremo Electoral también juega un papel, un rol importante, pero igual el mismo tema de la participación, de la incidencia de los partidos políticos en ella. Mira, no se trata de hacer un análisis jurídico de lo que ha sucedido. Porque todo lo que ha sucedido en relación a este punto específico del CD es de carácter político. Y tiene, ni siquiera en el fondo, no que a simple vista, el interés de una derecha por suprimir un partido político. Si lo vemos, si quieres así, un poquito histórico y hacer un parentesco a la situación que sucedió allá por 1932, 1933, si mal no recuerdo, cuando se proscribió el Partido Comunista en este país por parte de las dictaduras militares. No porque el CD sea comunista o tengo una ideología similar, porque hoy en este tiempo no tiene nada que ver eso, pero el hecho es el mismo. ¿Cómo aniquilar a un adversario que se convierta en una amenaza electoral y una amenaza a quienes están prácticamente seguros y que la única inseguridad que tienen es que ese partido político se convierta en una amenaza? No sé si el partido o el candidato o ambas cosas, pero que hacen una acción política, más que jurídica, de anular un partido político que simple y sencillamente a estas alturas, a estas alturas del mascón, como decimos popularmente, ya tiene un diputado en la asamblea legislativa, o sea que la situación, por decir así, que estaba en discusión, que marcaba la ilegalidad, por decir así, o la discusión cambió en el tiempo, por la misma negligencia de quienes no tomaron las decisiones, en este caso la Corte Suprema de Justicia y el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se da un hecho que obviamente es repudiable, yo creo que que si hay miedo contra el candidato que tenía el CD, pues la democracia nos obliga a todos que a los adversarios se les debe de vencer y se les debe de derrotar democráticamente, y el espacio para enfrentar a un adversario y derrotarlo democráticamente es el espacio electoral, por eso es que creo que muy bien lo dijo Oscar Ortiz, creo que también se lo escuché a Hugo Martínez, que son de nuestro partido, de expresarse en contra de esa acción y de plantear esa vocación democrática, de decir, aunque él es un adversario que va a competir contra nosotros, pero obviamente se le debe de derrotar en las urnas, no se le puede derrotar con triquiñuelas como las que ha sucedido, no porque sean ellos, sino porque se ofende al pueblo salvadoreño, se ofende a los salvadoreños que en buena medida demandan y exigen que el orden jurídico se respete y que no se hagan prevalecer los intereses partidarios o las ambiciones de poder de ningún sector utilizando las instancias, en este caso, ya sea el Tribunal Supremo Electoral o la Corte Suprema de Justicia. Eso puede llamarse hasta cierto punto terrorismo jurídico, o sea que yo con todo el despotismo que me alberga por tener control de estos poderes, pues yo entonces arremeto contra quien quiero, no me importa que sea adversario o si piensa en contra mía o si está accionando de algo que afecte mis intereses. Así se mira en el ambiente las decisiones que se han tomado por el tema de la cancelación del CD, pero ya sabemos que no solo en el CD, hay tres partidos políticos más que se van en la colada, que nada más son, por decir así, la justificación de una acción que va orientada y dirigida al Partido Cambio Democrático. Tú puedes afirmar, Fidel, que la decisión que tomó la Sala Constitucional en el caso de la cancelación de los partidos y la decisión que toma el Tribunal Supremo Electoral más que componentes jurídicos tiene componentes políticos, defensa de intereses políticos. Correcto. Y intereses específicamente de arena. que arena es el mayor interesado en que no participe Nayib Bukele, ¿verdad? Esos son los más interesados porque obviamente ellos quieren llevar las elecciones a un escenario de polarización entre el FMLN izquierda y ellos, ¿verdad?, que dicen representar a toda la derecha. En ese escenario posible ellos hacen cuentas que tiene la ventaja sobre nosotros por la misma situación que estamos pasando actualmente como FMLN y porque ha estado trabajando un movimiento de aglutinar a la derecha partidaria que de hecho, pues, vea, ya son tres partidos políticos que se han unido en torno a arena y yo diría así, va como satélites de arena para apoyar la candidatura del señor Callegas y de esa manera, pues, ellos asumir que van a llegar al poder derrotando al FMLN es fácil. Perfecto. Vamos, cuando regresemos, vamos a platicar también porque en la sala constitucional puede haber también la mano del FMLN metida ahí. Yo voy a preguntarle a mi invitado sobre eso, que algunos dicen, bueno, la sala también, el FMLN, como tú bien lo dijiste, en Capres, se eligió en el 2009, si no me equivoco, la sala constitucional. Pero también el Tribunal Supremo Electoral, ahí hay, ahí hay, digamos, personas que tienen, digamos, una, un acercamiento con los partidos políticos y en el caso del FMLN también. El FMLN no participa de esto, es la derecha, es arena nada más que participa de esto. Ese va a ser el planteamiento que le haga a mi invitado, Fidel Fuente. Yo quiero recordarles también en estos días de vacación que hay opciones para comer rico. Olive Garden es una opción. Olive Garden hoy nos presenta y aquí me han mandado un mensaje para que todos podamos disfrutar en estas vacaciones con nuestra familia, con nuestros parientes, nos han mandado esta recomendación. Dice el restaurante Olive Garden que tiene una especialidad de sabores del Mediterráneo. Dice que nos inspiramos en la costa mediterránea italiana para crear platos exquisitos y ligeros, entre los que se encuentran deliciosos camarones salteados, filete de salmón, asado a la perfección, pollo a la plastra, gratinado con mozarella y muchas creaciones más que no te puedes perder. Te esperamos, dicen los amigos de Olive Garden, un restaurante Olive Garden que podemos hoy disfrutar en estas vacaciones de agosto. Esa es nuestra sugerencia para ustedes en casa, para que puedan ir con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo hoy en ocasión de las vacaciones. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Hoy es día martes. Hoy en nuestro programa Plataforma a las 7 de la noche los espera Dagoberto Gutiérrez. Va a hablar hoy sobre la alianza Nayib Bukele con Gana. Esta noche Dagoberto Gutiérrez a las 7 de la noche en nuestro espacio Plataforma. No puede perdérselo. Una interesante posición del amigo Dagoberto Gutiérrez que hoy en Plataforma hablará sobre la alianza Nayib Bukele con Gana. Fidel Fuentes, nuestro invitado. Fidel, no hay... Tú estás exonerando entonces al FMLN de que, digamos, de alguna manera se vea beneficiado de la decisión que toma la sala y que toma el Tribunal Supremo Electoral. ¿Tú crees que es la derecha que es arena que está incidiendo para tomar las decisiones ahí y el FMLN quede exonerado de esto? Bueno, a mí lo que me extrañó es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, se haya sumado al final con el bloque de la derecha que es el que estaba más interesado. Él pudo haber cambiado la historia, dicen. Por supuesto, porque si solo tenían tres votos, obviamente no había decisión. Entonces, tengo entendido que el CD hubiera continuado en el ejercicio democrático electoral al que estaba, por decir así, con derechos a partir de que tiene un diputado y que no lo disolvieron cuando tuvieron que haberlo disuelto. Entonces, me parece extraño y yo no descartaría, no tengo base, Julio, no tengo base para decir que Julio Olivo recibió línea del FMLN y tomó esa decisión, pero al final es el magistrado propuesto por el FMLN. En el caso de la sala... Pero si lo ves extraño. Me parece que fue un error. Me parece que Julio Olivo cometió un error. Iba bien, iba bien porque él tomó una posición en contra de la decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia, se desmarcó. Tengo ahí bien presente cuando dijo incluso que debían ser sancionados por esa decisión que habían tomado de rehacer el caso y trasladárselo a ellos, pero bueno, luego terminó tomando la decisión que considero yo que afecta a la democracia de nuestro país. Creo yo de que ser parte de la orquesta que se ha hecho para cancelar un partido, para bloquear una candidatura, yo creo que eso es nefasto para el país, o sea, hay que verlo con esos ojos. Como les vuelvo a decir, suena cuando se proscribió el Partido Comunista, cuando se anulaban las planillas que el Partido Comunista inscribía a nivel de los municipios o para la Asamblea Legislativa. O sea, casi 84 años después, 85 años después, las cosas en este país siguen siendo casi igual, con diferentes, antes mandaba a la dictadura militar a decir qué es lo que se tenía que hacer, hoy pues es un directorio ejecutivo de un partido el que manda a decir qué es lo que se tiene que hacer y eso trastoca la democracia participativa del país, esto sin decir de que también ha habido dolo en la inscripción de nuevas ideas cuando de repente llenan el requisito de las firmas y a estas alturas no se les ha dado la legalidad para que participen en las elecciones. yo recuerdo muy bien cuando la derecha en este país cuando se estaba en plena guerra invitaban al FMLN guerrillero a inscribirse como partido político y participar en elecciones y resolver las diferencias en las elecciones y cómo es posible que hoy la derecha conspire para que no se inscriba un partido político o para desinscribir otro solo porque le tienen miedo ahí a un candidato o sea eso no se puede estar dando ya en nuestro país el FMLN no debería estar en esa orquesta entonces el FMLN no debería de hacerlo por principios por principios porque el FMLN sufrió eso digo yo el historial del FMLN que sabemos que el partido comunista y las fuerzas revolucionarias pues en un momento determinado fueron víctimas de eso solo recordemos los fraudes de 1972 que costaron sangre a este país los fraudes de 1977 que causaron sangre a este país y que obligaron prácticamente a ir a las montañas porque se cerraron los espacios electorales o sea nosotros como FMLN que hemos sufrido las consecuencias bueno con sangre de lo que significa que le tengan miedo a una fuerza beligerante de acudir a elecciones o de participar en elecciones como podemos estar hoy nosotros con esas conductas es inaceptable suena antidemocrático que en pleno siglo XXI estemos diciendo voy a ya se venía diciendo hace meses Fidel mucha gente generador de opinión decían el tema es inhabilitar a Nayib Bukele ¿cómo podemos vivir eso en nuestros días? mira es algo que independientemente sea Nayib sea quien sea yo primero voy a tomar mi posición yo tengo a mi candidato en mi partido y al que voy a apoyar por el que voy a trabajar que es Hugo Martínez y Karina Sosa lo quiero ratificar antes de lo que voy a decir porque si no de repente aparecen ahí unos radicaloides diciendo este está con nuevas ideas andate a nuevas ideas y yo no quiero decir que me inclino por nuevas ideas o me inclino por Nayib Bukele sino que estoy hablando de democracia vamos a trabajar porque por ganar las elecciones como FMLN lo sabe Hugo y Karina que yo tengo un compromiso con mi partido y el escenario de San Marcos ha sido importante para Hugo y para Karina claro tú los has recibido los hemos recibido como tu candidato y ha habido una masiva presencia de correligionarios del FMLN allí en San Marcos que no haya duda que San Marcos y Fidel Fuentes estamos apoyando a nuestro candidato pero voy a hablar objetivamente del caso de Nayib Bukele desde el infantilismo de expulsarlo por error en nuestro partido no vamos a entrar en detalles quienes lo hicieron porque lo hicieron pero desde ese infantilismo que lo expulsan y la razón de la expulsión era porque el hombre tenía aspiraciones presidenciales dentro de nuestro partido no olvidemos los demás hechos porque hoy el tiempo establece que eso fue imagínate que transita a la supresión de un partido porque el hombre también aspira a ser candidato y luego no le inscribe en el partido porque hay alguien que aspira a ser candidato a presidente y bueno se pone la situación así como que el derecho de un individuo a querer ser presidente tiene que tensionar toda la partidocracia de dos partidos importantes como es el FMLN y como es ARENA y tiene que llevar a órganos del estado como la corte suprema de justicia y a un tribunal supremo electoral del cuarto poder del estado que se le dice por cierto a que todos trabajen y se pongan en función de bloquear una candidatura bueno y resulta que así como Hugo dio el salto en la candidatura viene Nayib Bukele y da el salto y llega a Gana y el domingo este domingo que recién pasó pues ya es candidato a la presidencia por Gana me imagino que ahí se va a aglutinar o está aglutinado Nueva Ideas el CD con quien tenía una alianza ya ayer ya sale la fiscalía que está llamando a un señor parece que llama Juan Carlos Mendoza que testifique que sea un fraude y ya se empieza a meter la fiscalía general de la república porque el hombre aspira a ser candidato a presidente o sea que en este país todas las instituciones que le temen a alguien porque va a ser candidato y porque tiene posibilidades de ser presidente pues hay que cerrarle los espacios democráticos o sea así va a operar la democracia electoral en nuestro país una fiscalía en consonancia un tribunal todos en un coro en un coro político trabajando por una situación que se trata de una candidatura o una aspiración del exalcalde de San Salvador o sea como puede este país invertir tanto tiempo y como pueden las instituciones estar tan obsesionadas por bloquear el derecho que tiene un ciudadano por decirlo así no le ha pasado a ningún otro más que a Nayib Bukele pero el FMLN no ha sido contundente en decir que la democracia impere en este caso el FMLN disculpame Fidel no ha sido contundente en decir deben participar los que quieran participar y en las jurnas nos vemos no ha sido contundente el FMLN aparte digamos de Hugo que se ha expresado digamos y Oscar que también como tú dices se ha expresado pero el partido en sí su dirigencia no se ha expresado contundentemente en este tema porque es lógico con el respeto de mi dirección pues sí hay una división en nuestra dirección de quienes piensan como Oscar y Hugo y quienes piensan que Nayib Bukele lo más importante es que no vaya como candidato es así es así es así es así si no pues no se hubiera cometido el error de expulsarlo del partido porque también aspiraba a ser candidato a presidente bajo nuestra bandera y Julio Olivo no hubiera tomado esta decisión tampoco allí si no me voy a meter porque aunque Julio Olivo fue propuesta del FMLN no me consta a mí no me consta de que Julio Olivo haya actuado porque el FMLN o alguien del FMLN le haya orientado a tomar esa decisión él va a ser juzgado por la decisión que tomó ¿verdad? hoy que se quiere lavar las manos ingenuos ingenuos en este país no habemos y sabemos cuál es la actuación de cada funcionario y qué interés puede tener ¿verdad? quién realmente como funcionario defiende la democracia y la institucionalidad del país al margen de que la justicia tenga que ser para uno de derecha para uno de izquierda para quien me guste o para quien me caiga mal pero la decisión está tomada y la lectura que hace el país la lectura que hacen todos los sectores la lectura que hacen los salvadoreños es que allí hubo una mala intención y hubo dolo en cancelar el CD simple y sencillamente porque se convertía en el vehículo de un candidato que no les parecen a muchos tú por ejemplo tomaste la decisión de apoyar contundentemente como debe ser a tus candidatos a Hugo y a Karina claro y tú y tú has apoyado no no he visto un municipio bueno tan alegre como fue San Marco recibiendo estos dos candidatos y mostrándote mostrándole tú como alcalde del municipio de San Marco mostrándole tu total apoyo pero este en otros lugares no se ha visto tal vez esa fiesta que tú hiciste con ello pero en el fondo también tú dices tú llamas a la democracia tú llamas a que no hay que tenerle miedo a los contrincantes electorales no y te lo digo este Julio porque nosotros no podemos ignorar la historia nosotros no podemos a estas alturas como izquierda y como revolucionarios que hemos sido víctimas fíjate bien hemos sido víctimas del cierre de los espacios electorales hoy nosotros no nos podemos ser cómplices y mucho menos acompañar moralmente decisiones que se están tomando que bloquean los espacios de participación política electoral me guste o no me guste el candidato que 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 esté en la situación o en el conflicto ya sea que vaya a ser perdedor o vaya a ser ganador no puede ser la conducta de quienes hemos sufrido y de quienes pusimos los muertos por decir así en ese tipo de situaciones por eso te hago alusión a la proscripción del partido comunista del Salvador por parte de la dictadura militar que no solo llevó a eso sino que llevó a asesinar a líderes y a representantes campesinos que estaban obreros que estaban en el auge de participar en política y participar en elecciones las masacres que se dieron en 1972 la masacre que se dio en 1977 cuando se dieron estos conflictos electorales que prácticamente fueron fueron cometidos por los militares autorizados por la oligarquía y por el imperialismo entonces como podemos nosotros un par de años después cuando estamos ya en el en el en el quehacer del jurídico con las representaciones que la ley y que los espacios de lucha nos han permitido obtener como vamos a estar actuando así como actuaba la dictadura eso es incongruente independientemente que signifique una amenaza para nosotros porque es un competidor pero debe de hacerse así como lo dijo Hugo y así como lo dijo Oscar y no he oído a nadie más creo que Roberto lo dijo en un principio Roberto Lorenzana pero y que me disculpen que hago alusión a sus nombres pero es así como se debe decir a él se le va a derrotar en las urnas verdad y nosotros como FMLN estamos listos para eso vamos a trabajar para eso independientemente de todo pero lo vamos a hacer limpiamente no tenemos por qué acudir a ese tipo de 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 situaciones que son ofensivas para la democracia de este país el mismo Hugo Martínez aquí en el en este set Fidel decía yo estoy listo yo estoy listo para empezar la carrera y dijo yo estoy listo inclusive para comenzar a debatir los temas del país decía Hugo Martínez tengo la capacidad y yo creo que es obvia la capacidad de Hugo Martínez viendo su currículo verdad y dice le estoy listo pero ese es el escenario en el cual se debe competir pero yo te quiero dejar planteado Fidel algo que yo he visto que es que mucha parte parte de la militancia perdón del FMLN también está atacando fuertemente el tema de Nayib Bukele cuando tú dices el FMLN se ha caracterizado por ir abriendo espacios democráticos por luchar para conquistar esas banderas democráticas del país el mismo sistema le permite al FMLN ingresar a la vida política va a haber planteado eso porque parece curioso como algunas personas del mismo partido de FMLN están mostrando su antipatía digamos es una palabra suave digamos están mostrando como su odio hacia la candidatura de Nayib Bukele eso quiero platiquemos cuando regresemos después del corte también nos siguen llegando las recomendaciones usted ha escuchado el restaurante Longhorn Statehouse un restaurante también de primera calidad y le voy a pasar el mensaje para que vean ustedes que interesante esta promoción que el restaurante Longhorn Statehouse nos presenta en esta época de vacaciones dice campaña 2x25 en Longhorn Statehouse tenemos la mejor opción para compartir con tu persona favorita puede elegir dos platos fuertes entre exquisitos filetes de carne y pollo más una entrada dos ensaladas pan mantequilla y aderezos de la casa en un ambiente texano que no te puedes perder Longhorn Statehouse es la recomendación que hacemos para esta época de vacaciones ya regresamos estamos de regreso en encuentro con Julio Viar esta mañana platicamos con el alcalde de San Marcos Fidel Fuentes hablando del tema de la coyuntura electoral quiero recordarles que hoy que vamos a pasear ya sea la playa la montaña los lugares donde usted frecuenta ir en vacaciones el Ministerio de Turismo y Corsatur le invitan a que haga visible que haga digamos real esa campaña de no dejar basura en los lugares que usted visita hágalo por el bien del país hágalo porque es necesario que nos culturicemos en el tema del aseo el Ministerio de Turismo y Corsatur le invitan que usted va a visitar estos lugares deje por favor aseado recoja su basura deposítela en el lugar donde debe ser ese es el mensaje del Ministerio de Turismo y Corsatur para estas vacaciones de agosto Fidel la postura realmente de una un FMLN muy democrático muy inteligente de cara a estas elecciones que se pueden tornar complicadas y después de venir digamos de algunas cosas que el pueblo les ha dicho a ustedes como FMLN no debería ser esta postura digamos de cerrar espacios de crear odios o crear decir descalificar personas que en la democracia participan electoralmente claro yo creo que casi al final del segmento anterior te referías un poco a muchos militantes yo lo he visto mucho en las redes sociales y uno que otro compañero que a veces uno habla con él que descarga en buena medida su posición bastante visceral en contra del adversario que todavía ni siquiera está inscrito porque todavía no hay inscripción de parte de este candidato pero resulta de que eso es propiciado en buena medida por las mismas posiciones que se dan por la parte dirigencial de los partidos esa destilación muchas veces de odio mezquino o de odio sin argumentos verdad lejos del lenguaje democrático que debemos de tener los salvadoreños y los que estamos metidos en partidos políticos así que yo no puedo ir a un partido de fútbol queriendo jugar y en el campo de juego lo que quiero es que el equipo no juegue el otro o que el árbitro los expulse a todos y me deje a mí allí entonces ¿qué sentido tiene? entonces el juego electoral es ese tener un adversario tener otro que piensa diferente a mí otro que vende ideas diferentes a las mías que vende un plan o tiene una visión de desarrollo de mi país diferente al mío y que yo tengo el mío y que obviamente vamos a enamorar al pueblo para que tome la decisión yo perdono a cualquier militante yo lo entiendo ya sea de nuestro partido donde sea que muchas veces ande con ese con ese nivel de odio o de argumentación en contra de un adversario porque ha sido propiciado por las mismas fuentes dirigenciales muchas veces por los mismos medios de comunicación y digamos se le puede valer que alguien es libre cada quien de expresar las cosas siempre y cuando no dañe la dignidad siempre y cuando sea respetuoso de los principios obviamente en las redes sociales hay de todo y habemos de todo en los salvadoreños y hay de todo o sea hay situaciones que laceran por decir así digamos la dignidad de cualquiera pero eso se va a seguir dando y siempre se ha dado eso no es problema el punto es la posición de un partido de quien lo dirige el punto es la posición de un adversario que está en contienda porque en eso es donde pone atención el pueblo donde pone atención los sectores importantes y que tienen incidencia en este país y ahí está donde tenemos una responsabilidad si estamos en favor de la democracia o no estamos a favor de la democracia porque si no estamos a favor de la democracia en este caso de la democracia electoral quiere decir de que nosotros estamos validando cualquier accionar que hubo en el pasado que llevó a situaciones como las que tenemos ahorita impedir inscripción de un candidato anular a un partido político no darle la legalidad a otro partido político y bueno en que vamos a terminar políticamente políticamente fidel las cosas digamos entre partidos políticos acuerdos entre partidos políticos alianzas entre partidos políticos no es nada raro aquí y en la china pero algunos están escandalizados por ejemplo en el tema de la alianza de Bukele con Gana verdad Bukele buscando la forma de competir algunos le critican que él está muy ansioso por competir obstinado en competir pero él hace una alianza con Gana y algunos dicen bueno ya ven que se fue con Gana y empiezan a cuestionar esa alianza pero otros también están diciendo mire pero políticamente uno no puede cuestionar una alianza FMLN Gana que se ha dado por ejemplo en la asamblea legislativa para conseguir votos por bien del país incluso hemos compartido gabinete con Gana o sea de nadie es desconocido de que Gana tiene en el pastel del gabinete gente ¿vean? tenía economía ¿vean? todavía hay una funcionaria de allí que te gana el FISDL ¿verdad? o sea no podemos decir nosotros de que eso es es pecado que eso no debe de hacerse las reglas del juego lo permiten de hecho fíjate que la convención nacional le ha dado potestades al consejo nacional de constituir coaliciones y alianzas para estas elecciones ¿verdad? hasta el momento pues no hay ninguna concreta con ningún partido no es pecado ni tampoco es ilegal ¿verdad? la situación es que también yo me pregunto ¿quién ha dicho o que me enseñen la ley que prohíba a alguien aspirar a ser presidente de la república? ¿a dónde está? o sea cualquiera puede aspirar a ser presidente de la república y la vía para hacerlo es un partido político aunque no sea de ese partido político nosotros el FMLN ya tuvimos un presidente de la república que fue Mauricio Funes que no era del FMLN pero tuvo que inscribirse en el FMLN para poder participar ¿verdad? entonces ¿quién ha dicho que es pecado eso? y también si un salvadoreño le van cerrando su derecho a ser candidato a presidente ¿por qué no puede luchar por serlo? ¿qué es lo que ha hecho el joven Bukele? ha hecho simple y sencillamente ha transitado por todos los vehículos en los cuales él considera que puede tener el derecho a ser presidente y la gran pregunta es ¿por qué las instituciones van cerrando ese derecho? vea y van a esto no le inscribo bueno primero de aquí lo expulso aquí no lo inscribo aquí suprimo el partido y ¿por qué se molestan o por qué cuestionan de que el hombre vaya saltando de partido en partido si él anda queriendo hacer prevalecer un derecho al que puede aspirar y que no le niega ninguna ley ¿me entiendes? y que el país debería ver bien digamos que la gente compita pues ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué nadie está preocupado por don Josué Alvarado? ¿verdad? ¿por qué nadie está preocupado por don Josué Alvarado? porque no significa una amenaza para los demás partidos que va a ganar específicamente para Arena lo más probable es que termine constituyéndose en las diferentes instancias electorales su representante en alianza con Arena eso no no sería nada raro ¿verdad? pero la gran discusión y el punto es ese ¿verdad? como vuelvo a repetir nosotros en el FMLN debemos de ser defensores debemos de ser defensores de las reglas y de la democracia electoral a la que estamos sometiéndonos no podemos acompañar ningún esfuerzo donde la derecha realmente esté empecinada y esté obsesivamente manipulando para bloquear a alguien que quiere aspirar perfecto cuando regresemos Fidel yo te propongo ya los tres candidatos Carlos Callejas Hugo Martínez y Nayib Bukele estarían entonces listos aparte de José Alvarado y entiendo que el PSD también está participando PSD 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 también estaría listo como para participar están listos los corredores quiero que platicamos de eso como ve el escenario y sobre todo me interesa ver la posición del FMLN ya regresamos estamos de regreso en el encuentro con Julio Villarán gracias por preferir quedarse con nosotros hoy a las 7 de la noche plataforma Dagoberto Gutiérrez nos hablará sobre la alianza como ve la alianza entre Nayibu y gana hoy en la noche martes a las 7 de la noche siempre estará Dagoberto Gutiérrez para compartir su pensamiento platicamos con el alcalde Fidel Fuentes alcalde de San Marcos miembro del FMLN inclusive Nayibu que le Fidel ha llegado a decir ha llegado a tildar del FMLN por muchas de las actitudes como arena 2.0 que obviamente para el FMLN eso es muy fuerte que alguien le diga le diga eso pero él lo ha llegado a decir no es doloroso a mí me duele que lo diga es más le pediría que no lo haga él tiene que ver al FMLN incluso si tiene las posibilidades de de inscribirse tiene que ver al FMLN como un posible aliado en esta contienda digo porque si imagínate un escenario de una segunda vuelta en el que arena vaya contra el FMLN Nayib Bukele tiene que acudir a un aliado natural que por principio debe de ser el FMLN no arena no arena verdad o no sé si él quisiera gratificarlos aún más después de lo que le han hecho de igual manera si Nayib Bukele en un escenario va con nuevas ideas pues nos va a tocar que apoyara a Nayib Bukele yo no estoy dispuesto a que y nadie creo en este país que sea de izquierda va a estar dispuesto a ir a votar por arena ¿me entiendes? entonces ese lenguaje debe de empezar a moderarse debe de empezar a moderarse con esta candidatura de Nayib Bukele Fidel con esta candidatura de Nayib Bukele ¿quién? digamos hablando de de perdedores ¿quién pierde más? ¿pierde más el FMLN o pierde más arena? no es que no debemos de verlo quién pierde porque desde desde que lo han visto así han empezado a a a trastocar la democracia de este de este país ¿vean? ¿quién lo ha visto así? no puedo hablar por el FMLN que lo ha visto así y no quisiera que fuera así pero el escenario de que de que participe un adversario que a lo mejor piensa totalmente diferente a mí que tiene un proyecto totalmente diferente al mío no debe de ser una situación que nos debe de decir este me desfavorece porque porque participa ¿vean? no debe de verse de que el que gana es el país porque va a tener diferentes opciones y porque en este país existe una democracia que permite participar yo lo veo así ¿verdad? o sea a mí mi carácter de revolucionario y mi vocación democrática me permiten ver las cosas así sería un error voy a decir como se llama como de igual manera a mí no me gustaría que no participe ARENA a mí no no me gusta porque entonces toda la gente que es de derecha de este país ¿por qué no tiene derecho a que su a que su referente político ideológico presente sus propuestas y por qué vamos a impedirlo? no sé si me explico yo lo veo así no debe de de verlo nadie desde ese punto de vista y como lo han estado viendo desde ese punto de vista por eso es que se han estado expresando así los órganos del Estado y por eso es que se ha estado expresando así el cuarto órgano del Estado ¿verdad? tomando decisiones que quieren favorecer una posición sectaria de un partido y eso va en contra y va en ofensa al pueblo salvadoreño que tiene derecho a la diversidad y que tiene derecho a que se presente el pluralismo político ideológico con el que se siente identificado y con el cual va a optar Roberto Lorenzana en el Colatino de este día dice Bukele divide el voto de la derecha y la izquierda se unifica con el FMLN Bukele divide el voto de la derecha dice y la izquierda se unifica con el FMLN dice Roberto Lorenzana es su apreciación ¿verdad? es su apreciación se respeta puede tener la razón o también no puede tenerla ¿verdad? hoy el panorama electoral es bien bien difuso ¿verdad? el panorama electoral es bien difuso y no es nuevo las expresiones de la gente vienen de de que la gente en unas mismas elecciones con dos papeletas diferentes vota por la derecha y vota por la izquierda ¿verdad? fenómeno interesante bueno en San Marco yo gané por 12.700 votos y para diputados solo obtuvimos 6.000 votos menos de la mitad de lo que obtuvimos y la bandera del FMLN estaba en las dos papeletas ¿verdad? y Arena nos ganó en la parte legislativa en la propuesta legislativa y yo creo que eso se ha dado en todo el Salvador o sea que nosotros no creamos que los electores son autómatas ¿verdad? hoy el pueblo piensa hoy el pueblo sus opciones las expresa el mismo voto nulo fue una expresión de la gente el mismo abstencionismo que existe en este país es una expresión de la gente el abstencionismo o quienes no van a votar son el 50% de la población ¿qué te quiere decir eso? que el 50% de la población no cree en el sistema electoral no se siente identificada con ese acto democrático de elegir se hace a un lado prefiere seguir la vida prefiere no meterse en nada prefiere no renovar el DUI prefiere mejorirse a la iglesia prefiere irse a la playa prefiere atacar y decir que las elecciones no sirven o sea eso hay que ponerle atención o sea quiere decir que en este país la democracia es validada la democracia en términos electorales por el 50 menos del 50% de la población eso debería ser una preocupación ¿no crees? claro ¿verdad? sin embargo hay que saber leer hay que saber leer que el 50% de la gente niega que el sistema electoral sea para su conveniencia o le le incentive a participar ¿de qué me sirve? dice la gente ¿verdad? ¿de qué me sirve? mira yo quería preguntarte Fidel ¿cómo ves la fórmula del FMLN? ya completa Hugo Martínez y Karina Sosa ¿cómo lo ves tú la fórmula de tu partido? no con mucho entusiasmo miren a ambos los conozco ambos tienen una trayectoria política impecable en nuestro partido los dos pues son rostros jóvenes que han estado en el funcionariado público los dos tanto Hugo como Karina creo que es la fórmula exacta que nosotros debemos de tener dentro de nuestro partido para la próxima contienda hay otros factores más allá de nuestra fórmula que son con los que tenemos que luchar y trabajar más sobre todo el desencanto de la población con nuestra bandera la inconformidad con nuestra gestión de gobierno pero muy bien lo ha dicho nuestro mismo candidato Hugo Martínez hay que ir al encuentro con la gente hay que saber rectificar hay que sabernos comprometer e incluso pedir perdón si hemos cometido alguna falta y ojalá que este pueblo pues tome la mejor decisión vea yo creo que con Hugo Martínez y Karina Sosa pues el FMLN va en las mejores condiciones a esta batalla verdad y todos los militantes todos los que estamos en una instancia de dirección desde lo local hasta hasta lo nacional pues tenemos que hacer todo el esfuerzo y trabajar sin descanso como caracteriza a la militancia del FMLN para tener el mejor resultado para hacer esa propuesta de gobierno a nuestro pueblo que debe de ir cargada de continuismo de lo bueno que hemos hecho en estos dos periodos anteriores al frente del ejecutivo y plantear todo lo innovador que va a permitir al pueblo salvadoreño seguir mejor o mantener la esperanza en un FMLN al frente del gobierno para terminar Fidel que mensaje tú le mandas a tu partido llámese dirigencia llámese simpatizantes militantes del FMLN que llamados le haces tú a esta coyuntura que se vive en este momento bueno lo primero es que nos mantengamos unidos la unidad del partido es indispensable para esta batalla lo otro pues que que rompamos el esquema de campaña que hemos traído tradicionalmente yo creo que ahorita hay una exigencia de ir al encuentro con los sectores más importantes y con la gente que tenga incidencia dentro de la comunidad no podemos seguir haciendo reuniones con la militancia a mí no se me pueden venir y decir Fidel prepara la militancia que va a llegar Hugo la militancia vamos a votar por Hugo y vamos a votar por el FMLN pase lo que pase o como decía aquel nos guste o no nos guste la militancia somos por decir así en eso disciplinada y por supuesto apasionada no aquí con otros hay que hablar hay que hablar con los que no están convencidos hay que hablar con ese que está desencantado con el que votó por arena que votaba por nosotros y votó por arena en las elecciones pasadas o no fue a votar o que fue a votar nulo o que está desencantado o se quedó en la casa y no fue a votar ese es el que nosotros debemos de ir a incentivar debemos de hacerle el llamado enamorarlo para que vote por el FMLN para que nos vamos a estar reuniendo los militantes nos tenemos que reunir cuando salimos a campaña nada más y reunirnos y organizarnos para la defensa del voto pero yo pido a a la dirección de mi partido en los diferentes niveles que ese esquema de que estemos llevando a Hugo a estar platicando con la militancia lo cambiemos lo cambiemos para hacer encuentros amplios con la sociedad civil con los sectores que tienen incidencia con los que te dije ya el desencantado el que votó nulo el que votó en contra el que anda engañado que arena le va a favorecer es el que nosotros debemos de mover Fidel quiero agradecerte que hayas venido nuevamente con nosotros gracias Julio y no va a ser la última vamos a ir platicando de esto estamos a la orden sos amigo de la casa y te esperamos de nuevo para poder seguir platicando de la coyuntura política gracias por venir con nosotros gracias y buenos días a toda la teleaudiencia bueno gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros mañana es miércoles 1 de agosto mañana nos va a acompañar en el estudio Walter Araujo es una persona que está también en ese chiflón como dijo Dagoberto de Nuevas Ideas y ha acompañado a Nayib Bukele Walter Araujo es la propuesta para el día de mañana miércoles 1 de agosto por hoy pasen todos un feliz día